El Museo Nacional de Arte de Cataluña cuenta desde hoy con una nueva obra, El Calvario, una pintura del siglo XV de la Escuela de Girona, única en España. El ministro de Cultura, César Antonio Molina, ha sido la encargada de entregar la obra que el Ministerio ha adquirido por el precio de 330.000 euros a un coleccionista particular. Molina ha destacado la importancia de esta inversión. Las ocasiones para ampliar con obras tan significativas este segmento de las colecciones del museo no son nada habituales, por lo que no deben ser desaprovechadas. La tabla procede de un antiguo retablo desmembrado y se debe relacionar con el grupo de obras atribuidas a los pintores Joan Antigó y Honorat Borrasá que trabajaron en Girona. Su incorporación al Museo Catalán permitirá un exhaustivo estudio material, técnico y estilístico de la tabla y su examen comparativo con otras obras pertenecientes al mismo ámbito y periodo.